¿A que sí señora malísima? ¡Que madre estoy jugando! Vamos a quedar top 3 mínimo A por el top 3, se llama esto Vale ¿Cuántos somos en el equipo? 6 No está complicado todo Vale, dominamos A Tomamos A, te ayudo, te ayudo a tomar Este mapa nunca lo he jugado, también he de decirlo eh Si no quedamos en top 3 por eso, no por otra cosa No penséis que no manejo yo No, 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 por el mapa Coño me estoy perdiendo de verdad eh Detrás, delante ¡Madre dios mío! ¡Eres de chufa! ¡Me ha matado! Vale Está bien, curioso no, pero me gusta ¿Allí? Ah no, pensaba que era ¿Detrás? ¿Detrás? ¿Qué te veis? ¿Qué te veis? Estamos perdiendo alfa Bueno, bueno estaba y se murió Bueno ¡Bueno estaba! ¡Me he muerto! No, no, sigo viva No, no, sigo viva Ah no, soy de mi guild Ahí hay alguien, creo No, no, sigo viva ¡Muy mal, muy mal! Se lo he hecho una guild Me siento inútil Vale Claro, yo que he pillado a la UAV Al final Pues B ¡Bueno! ¡Bueno! Desde que juego El cuchillo Se me va la mano ¿Por qué me dicen baja Cuando en realidad Da una asistencia a lo que he hecho? No lo entiendo No lo entiendo Y hay alguien ¡Hola! 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 ¿Otra vez o qué? ¿Tú no eres el mismo? ¿Tú no eres el mismo? ¿Esto qué? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Que me puedo ir? ¿A dónde voy a salir? ¡Estoy en B! ¡Eso es por una fuente! No veo nada No sé de dónde Me vienen las balas ¡No veo nada! ¡No me tiro de nada! ¡Ah! ¡Ah! Me están ganando, eh Muy mal Muy mal eso, me parece ¿Cómo aparecía ahora en la otra...? ¿Vale? ¿Y yo? ¿En qué despacho? ¿Dónde estoy? ¿En el mío o en el suyo? Si no dos o tres pasos ya me han matado ¿Vale? ¿A dónde vamos? ¿A? A ver... Toma de bravo en curso Toma de bravo... Y yo estoy yendo a A Bueno... Estamos pegando un poquito los pinreles ¿Y cómo se va A? Pues... ¡Mira qué campero hay, Ana! Mmm... ¡Que gana me han dado de ella! ¡Que gana! ¡Mira! ¡Que gana me han dado de ella! IDRIS Por aquí es que puede venir gente Cuidado Con el pesado de ahí ¿Hemos perdido B? No ¿Es que estamos yendo a Polo? Y tiene un Franco Puede haber Francos que no brillan Hay Francos que no brillan Bravo Nuestro Pero hay alguien Vale, bien Bien, bien Es que por aquí se puede ir Por aquí se va ¿Lo he comido? Están tomando C ¿De aquí se ve todo? Más o menos ¿Voy por aquí? ¡Ah, yo quiero ir por los tejados! Esto no hace sin creer Me hubiese estado guapo ¿Por qué estoy yendo a C? ¡Ah, que estoy en C ya! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Yo sola! ¡Yo sola! ¡Nada, Charlie lo hemos hecho! ¡Me ataca! Muerto Vale ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí? ¿Se puede saber? ¿Qué perdemos? A A A Vale Estamos recuperando B Tenemos C Alfa, alfa Lo hemos perdido B B lo estamos pillando No, B B tenemos problema Con B No podemos ir juntos B Si es que yo ya lo sé Yo no soy sola Que me matan igual Sí, pero bueno Por lo menos no me molestia Mira El nadal de oeste ¿Dónde están? ¿Por qué estáis cayendo al agua? ¿Dónde están? Asegurando la zona Me tocáis los pies La verdad ¿Dónde estáis? Estamos perdiendo Charlie Con tu visita, ¿eh? Muertos Tirador enemigo neutralizado Tiririririrí Tririririrí Evкольку av ¿Enviando av a mi zona? Están tomando C ! already Enemi Enemigo en camino Estoy bien Hemos perdido toda la zona Madre mía ¿Nos estamos pillando A? ¿En qué momento hemos perdido C? Este es mi equipo Vale, tenemos B, vamos por C No, vamos por A ¿Por cuál vamos? A Aquí hay alguien, ¿eh? Abajo Por arriba Aquí hay alguien Y ahí también Pero que aquí Aquí tiene que haber alguien ¿Dónde está esta persona? ¿Dónde está esa persona? No, no, no entiendo Perdemos, bravo No he entendido nada Qué mal Todo, todo 8, ¿eh? Me he hecho Todo, todo 8 Ah, no No está aturdido Porque a mí me quedo todo drogada Y parece que me he metido no sé qué Y esta gente para como Como si, ¿no? Pues si fuese su día más fresco Tomamos alfa Tomamos alfa Muy bien No, vamos juntos No me gusta Prefiero ir a la muerte Que estar juntos ¿No tomamos A? Ah, vale Bueno Buenísimo Buenísimo ¡Bueno! Perdemos, ve Voy Ayudo ¿Qué he hecho? ¿Dónde estoy? Ah, vale Tanto llega hasta esto Bueno, por lo menos he pillado Bueno, ya lo estamos perdiendo Qué mala partida Qué mala, mala Estoy expresísima Lo siento Y nada Toma de Bravo en curso Vale, muerto No me gusta no conocerme los mapas No me gusta nada Aquí hay gente ¿Ariba? No, al lado, al lado Bueno, abajo podían estar Tenemos A Vale Y ya está Ahí tenemos Hemos perdido B Hemos perdido B ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estás? Perdemos A Es que ¿Dónde estás? Míralo Controlando Bravo ¿Qué he dicho? Ah, no, que así va ¿Dónde está? Vale ¿No tenemos B? Tenemos B Tenemos B Tenemos B Tenemos C, no, ya no Alguien está yendo aquí a recuperarlo ¿Eh? ¡Bueno! Lo he intentado Intentar protegerte Es que la lechuga está muy enfada Qué mal 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 Qué mala Qué mala Partida No me gusta No me está gustando nada Y en parte Porque estoy Ipersísima Estoy Ipersísima Qué mal Perdemos Bravo Todo Todo lo perdemos Bravo perdido Madre mía No sé si me da Toma de C Aseguramos B Atención Helicóptero escolta enemigo En camino ¿Alguien? Vamos a controlar Charlie Hermano ¿Cuántos tiros quieres? ¿Cuántos me vas a dar tú? ¿Cuántos te voy a dar yo? Estamos perdiendo alfa Encima habrá un helicóptero ¿Qué hay? Creo que he escuchado cosas Nada No puedo subir No me gusta nada Malísima Malísima ¿A qué sí señora? Malísima Qué mal Estoy jugando Probablemente mi peor partida Ni la primera Mi peor partida Qué mal ¿Por qué me partida? Unión Milen ¡Aba! ¡Qué asco! ¡Qué asco!